El tango, la milonga y el candombe forman una trilogía que se alimenta unas a otras, interactúan. Vamos a hacer ahora Oro y Plata. Un broche de agua marina y una esterlina te regaló Tu negro que era muy pobre y no tuvo un pobre para el amor Un pardo de ropa fina para tu ruina te conquistó Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró Báilate que late y el cuero del parche bate Con manos de chocolate el negro que la perdió Rueda que rueda, lo mismo que una moneda Con ropa de tulis queda la negra que se perdió Todos los cueros están sonando pero sus ojos están llorando Y un pardo de cuero duro fumando un puro se la llevó Y gira, que gira, no sufra ni la maldiga Que el tiempo también castiga la culpa de la ambición Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón Un troche y una esterlina fueron la ruina de una pasión Que un pardo con diez monedas forró de seda su corazón La plata siempre es la plata que llena y mata sin compasión Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró Báilate que late y el cuero del parche bate Con manos de chocolate el negro que la perdió Rueda que rueda lo mismo que una moneda Con ropa de tulisera la negra que se perdió Todos los cueros están sonando pero sus ojos están llorando Y un pardo de cuero duro fumando un puro se la llevó Y gira, que gira, no sufra ni la maldiga El cielo también castiga la culpa de la ambición Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón ¡Ay, tu corazón! ¡Ay, tu corazón! ¡Tu corazón!